No, 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 no me digan más Este canto venía andando Si, 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 soy de la ciudad Este canto venía del campo Elegante No, 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 no me digan más Perdón, amigo, que no hay pescado nada Muy buenos días, amigas y amigos Bienvenidos al Kiosco Verás Ustedes escucharon allí, lo contaron demasiado rápido La canción La Restinga Que tiene tantas confusiones En cuanto a su autoría, de qué región es Bueno, esa canción Gaita, Guinaldo Es del gran compositor venezolano Otilio Galíndez La Restinga Y La popularizaron los cardenales del éxito Por eso muchos creen que es una gaita maracucha Como dice una sobrina de él Ni maracucha ni margarita Que Otilio Galíndez Ni es maracucho ni es margariteño Nació en Yaracuy Pero compuso muchas canciones Muchos aguinaldos orientales Y a Margarita le fue especial Con la isla Esta canción La Restinga es de Otilio Granda Eso que ustedes les permitieron medio escuchar Es de los cardenales del éxito Hay una versión de Walberto y Barreto Bueno, hay demasiadas versiones De forma que es un homenaje de Otilio Galíndez A la isla de Margarita Y la colocamos allí Porque hoy es 8 de septiembre Día de la Virgen del Valle De su canonización Por aquí hay una Tuve que traerme por aquí unos documentos Para ilustrarme Porque la Virgen del Valle Es la patrona De Margarita Y de todo el oriente venezolano Anzuategui Sucre Monagas Parte de Bolívar La parte norte Y del Tamacuro Y por supuesto Tiene devotos en todo el país Y durante el mes de septiembre Pues se celebran las festividades En homenaje A la Virgen del Valle No le digo Vallita Porque a los margariteños No les gusta que le digan Vallita Porque ella no se llama del Valle Ella es del Valle O sea Donde hizo su aparición Pero no que Hay tantas cosas Pero bueno Esos son cuestiones del purismo De algunos cronistas margariteños Ya hay cosas que se hacen inevitables O el perdón de Millo Malaver Y por aquí tengo Veneración de la Virgen del Valle Data del año 1530 De acuerdo con el cronista del Estado Nueva Esparta Regulo Hernández Nuestro amigo La Deidad de la Virgen del Valle Nuestra Señora del Valle Como le denomina la diócesis de Margarita Data del año 1530 En la antigua ciudad de Cádiz Hoy Isla Cubagua Que forma parte de la región neoespartana Y bueno Y luego entonces vino su canonización Que fue en 1811 El 8 de septiembre Y por eso pues Un día como hoy Se hacen las festividades Que ya empiezan Con la bajada de la De la patrona Del oriente Venezolano Y hablando de la Virgen Que la Virgen acompañe A un camarada Que cambió de plano Cambió de paisaje El compatriota Douglas Gómez Falleció Pues un dirigente De la Juventud Comunista Del Partido Comunista De Venezuela Un cuadro Y Pues Nos dejó Douglas Dirigente estudiantil De la Universidad Central De Venezuela Un luchador Se fue temprano Nuestro querido Douglas Douglas Gómez Y de estas festividades Para que ustedes vean Lo que es el sincretismo Venezolano De estas festividades De la Virgen del Valle Hoy hay un amanecer Llanero Invitado por el alcalde Del municipio Miranda Del estado de Anzuate El municipio Miranda Es Pues tiene varias parroquias Entre ellas Pariaguán Pero El amanecer llanero Va a ser en una de sus parroquias En Atapirire Hoy domingo Porque Le rinden honores A su patrona Fíjense Estoy hablando de Pariaguán Oriente de Venezuela Y la patrona de Atapirire Es La divina pastora La divina pastora Que tiene su feligresía Su mayor feligresía En el estado Lara En Barquisimeto Pues Fíjense Un pueblito por allá En Atapirire Un bello pueblo de Venezuela En el municipio Miranda Pues Hoy Le celebran Sus Sus fiestas patronales Y Ese amanecer Lo convoca El Alcalde Ángel Vázquez De Atapirire Y aquí tenemos La prensa de hoy La semana realmente Nos cambió la pauta Y vamos a hablar bastante De la Virgen del Valle Aquí la tienen Podemos enfocar aquí La Virgen del Valle Que Hoy Adornan el kiosco Verá Aquí la tenemos Esta imagen ¿Dónde está la cámara Tienen ustedes aquí La Virgen del Valle Estos son vírgenes De la artesanía Del Estado Nueva Esparta Por aquí tengo Otra Pueden verla aquí Esta Virgen del Valle Estos son los artesanos Del Estado Nueva Esparta En el Valle El Espíritu Santo Usted consigue belleza Esta Virgen está aquí En una concha marina Y rodeada por caracoles Producto pues De la artesanía Del Estado Nueva Esparta Aquí tenemos un titular Que es el tema De la semana En Ciudad Caracas Se lo voy a colocar aquí Guaidó Podemos enfocar ahí El titular principal De Ciudad Caracas Guaidó Encabeza plan Para entregar El Esequibo Bueno Esto no es un invento De los chavistas No es un invento De los órganos De propaganda Del régimen Son las declaraciones De la presunta Voy a utilizar la palabra De Clodovaldo Hernández De la presunta Embajadora O de la representante Que designó el señor Guaidó Ante el Reino Unido Hay una grabación Que dio a conocer La vicepresidenta De la república Y que se la vamos A poner allí Para que ustedes La escuchen Y de allí partimos Al análisis De esta triste Realidad En la oposición Venezolana Allí la tienen Yo voy a pedir Por favor La proyección De un video Una conversación Entre la señora Vanessa Neumann O Neumann Como ella se quiera Eh Pronunciar Como ella quiera Pronunciar su apellido Esta señora Bueno Trabaja para el Departamento de Estado De los Estados Unidos De Norteamérica Trabaja para El Departamento de Defensa Específicamente Para comandos especiales De los Estados Unidos Tiene doble nacionalidad Ha vivido más tiempo Fuera de Venezuela Y tiene además La nacionalidad Estadounidense Pronuncia el español Además con un perfecto Acento Inglés Quiere decir que Su lengua nativa Es el inglés Y bueno Pronuncia el español Con ese acento Y esta Señora Que dice poseer Un título De filósofa Bueno Ya nosotros Hemos tenido La ocasión De escuchar Sus opiniones Que evidencian Su profunda Ignorancia Un analfabetismo En el ámbito De la historia Donde pretende Desconocer La historia De los pueblos libres De nuestra América Latina Y el Caribe Siendo también Ofensiva A los pueblos Del Caribe Yo voy a pedir Por favor La conversación Entre esta señora Y Manuela Bendaño Asesor externo Del señor Juan Guaidó Y que hace Articulaciones Internacionales Para esta organización Criminal Adelante Este video Epa Manuel Es Vanessa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira Isadora me pidió Que te dejara un mensaje Para hablar De un tema Que ella y yo Hemos estado Laborando Mira Estamos tratando De crecer La coalición De apoyo A Juan Y el tema Número uno Que nos ha Identificado El Foreign Commonwealth Office No nos van A apoyar Mientras sigamos Con la línea Oficial De que queremos Agarrar El exequivo De Guyana De que queremos Agarrar El exequivo De Guyana De que queremos Agarrar El exequivo De Guyana El tema De Guyana Yo le dije A María Teresa Vilandria Que no Aconsejara A nadie Que opinara Sobre Guyana Esto fue Antes de que Juan Subiera al poder Ok Y mi primera Reunión Con el grupo De Lima Era también Con el High Commissioner De Guyana Que vino Y me dijo Él quiere saber Cuál es el posicionamiento De Juan Guaidó Al respecto De Guyana Drop the topic Es mi línea Bueno Cualquier cosa Estoy a la orden Ok Chao Bueno Muy importante El inicio De sus palabras Donde ella dice Que esto fue Planificado Antes del mes De enero Cuando un delincuente Va a delinquir Obviamente Tiene una fase Preparatoria Una fase De planificación Del delito Y luego tiene Una fase De ejecución Ustedes Después Las declaraciones Esto provocó Inmediatamente Una reacción De Huida Hacia adelante De los sectores De la derecha Venezolano El mismo señor Autoproclamado Llamo Traidor al presidente Cuando ellos Son los que están Pidiendo la invasión De su propio Territorio Habló de que Venezuela estaba Esbolá Sin tener La menor prueba Sencillamente Y no se refirió Dijo Le seguimos de Venezuela Pero nada más Porque lo mandaron A callar El imperio británico Le dijo Chito Y esta señora Que es su emisaria Pues En esa conversación Dice Es importante Es importante Que ustedes Vean Cuando la señora Dice Este Que no Se hable Sobre el Esequibo De Guayana De Guyana Ella lo llama El Esequibo De Guyana Esta señora Es Marielsa Neumann Yo trae un libro Porque Trae algunos libros Para que no vean Ustedes Que es una reacción Frente A estas declaraciones Infelices De esta representante Del señor Guaidó Ni las más infelices Del propio Guaidó Sino que estamos Frente a un hecho histórico Y esto no es Un azar Ni es la primera vez Que la derecha Venezolana La oligarquía Venezolana Los amos del valle Piden que no se hable Sobre el Esequibo O sobre nuestro problema Fronterizo Porque lo están Negociando Ni es la primera vez Tampoco Que estos grupos Ponen en subasta A la patria La señora Neumann Sus familiares Aquí está este libro Están aquí en este libro Este libro Es del doctor En paz descanse Domingo Alberto Rangel Uno de los Grandes Economistas Periodistas Políticos Del siglo XX Y parte del XXI Venezolano Quizás una de las mentes Más brillantes Del siglo Y él escribió Por el año 72 Este libro Que se llama La oligarquía Del dinero Ese libro De verdad que así Estuvo tres Aquí está la tercera edición Y este es un libro Que se debería leer Porque aquí está todo el proceso Desde la formación De los capitales De los capitales en nuestro país Para aquellas personas Que les gusta leer De los capitales en nuestro país De cómo se formó el capitalismo En el mundo De la nanotronología china De los japoneses Yo no debería empezar por aquí Por el capitalismo Como lo quieran llamar Dependiente de su desarrollo En Venezuela Eso fue lo que hizo Domingo Alberto Rangel Y aquí hay una parte Donde están los Estos grupos En los anexos Aquí están los grandes grupos Económicos Y sus empresas Y aquí está el grupo Neumann O Neumann Como ustedes lo quieran pronunciar Para el año 72 Estos señores Los padres de esta De esta Entre comillas Embajadora Eran los propietarios De Corporación Industrial Montana Pinturas Montana Montana Española Montana Chile Fíjense ustedes De los tentáculos Cerdet Montana Gráfica Rotofes Adhesivos y gomas De Venezuela Minomec Resimón Grafis Compañía Anónima Distribuidora Nu Enamel Publicidad Atlas Oxidor Computaciones Montana Mosalín Y Frica Este es La oligarquía Del dinero Lo escribió En el año 72 Domingo Alberto Rangel Estamos en el 2019 Y este grupo Sigue intentando Decidir los destinos De nuestro país Hacemos una pausa Y ya regresamos Al kiosco veraz Seguimos en el kiosco veraz Escuchando a Otilio Galinde Y la arestinga Esto de Esta señora Neumann No es algo Que se le ocurrió En un arrebato Ya Los llamados Amos del Valle En el siglo XIX Le enviaron una carta Al Reino Unido Pidiéndole que Solamente ellos podían Realmente Manejar Todo ese territorio Del exequivo Eso viene Bueno imagínense ustedes Después vino el laudo Albitral Donde fuimos despojados Por el imperio británico No por Guyana Como dicen algunos Por allí En un laudo Albitral De 1899 Y luego cuando Venezuela Denuncia ese laudo Gran Bretaña El Reino Unido Acepta Su discusión Y se firma Lo que llame El acuerdo de Ginebra Pero Gran Bretaña Está por independizarse Lo que se llamaba La Guayana inglesa Y entonces Como se dice Le pasa el balón Ya Venezuela No estaba enfrentando A un imperio Sino a un país pequeño Que acaba de salir A su independencia Esa es la historia Y este grupo De la oligarquía Del dinero Pues de que Que aparece aquí Bueno Es un estudio que hace Como les dije El doctor Domingo Alberto Y le voy a leer Rápidamente Los grupos Por los cuales Él Analiza A esta oligarquía Que ha entregado Nuestro territorio Bormel Zuluaga Mendoza Este Mendoza No es el grupo Mendoza Actual Este es de Eugenio Mendoza Y aquí están Todas sus empresas Bueno Banco Unión Bulton Que es Beco Digo Beco Son como 20 empresas Por cada grupo Polar Este sí Es el grupo Actual Delfino Neumann Grupo Fels Sosa Rodríguez Grupo Blon Grupo Tamayo Y Grupo Domínguez Esa es la radiografía Actualmente Actualmente se podría decir El escaneo De esa oligarquía Entreguista Vamos a ver Las palabras del presidente Acerca de la actitud De este señor Autoproclamado Allí lo tienen Les he informado Que he dado instrucciones Al doctor Jorge Rodríguez Como jefe De la misión De diálogo De Venezuela A pedir De esos sectores De oposición Un pronunciamiento Claro Sobre el tema Del esequivo Con prontitud Nosotros Nos levantamos De esa mesa Por el boicot Por las medidas De bloqueo Y persecución económica Comercial y financiera Contra el pueblo de Venezuela En protesta Y ahora Sumo la protesta Por el intento Del diputado Guaidó De entregar el esequivo Hasta que no rectifique El diputado Guaidó Su pretensión De entregar el esequivo Claramente Seguimos levantados De esa mesa De diálogo Por la dignidad Por la soberanía De nuestro territorio Ni es nuevo Esa actitud De las oligarquías Ni de los gobiernos Entreguistas del mundo Por eso es Y el capital Los grandes capitalistas Pues Compran los países Y compran Sus presidentes Empaquetados Y sus Serviles Sus kusinki Por eso es que El señor Donald Trump Propuso Comprar Groenlandia Y Pues Fue rechazado Por el gobierno De Dinamarca Y pues Entró En un Un ataque De histeria Porque él quería Comprar Groenlandia Y los grandes capitalistas Le proponen A los países De tercer mundo Cambiar deuda Por territorio A Bolivia Se lo propusieron Si no llega Evo Parte de Bolivia La entregan Para saldar Para multiguar La deuda Externa Y va a seguir debiendo De todas maneras A Grecia En la culta Europa Por su deuda Cuando tuvo la gran crisis Le propusieron Que vendiera La acrópolis Es decir Ese patrimonio De la humanidad Y todo lo que tiene Grecia Que lo fuese vendiendo Para ir saldándose De deuda Ahora llega aquí Una señora A decir Que no se debe hablar Del exequivo De Guyana Ahora El señor Guaidó Sale con un berrinche Por aquí hay otra cuestión La voy a buscar aquí Que entra En el debate La asamblea nacional ¿Por qué Entra la asamblea nacional? ¿Por qué Entra la asamblea nacional? Porque el presidente De esta institución Es el señor Guaidó Y trata de sacarle Las patas del barro Tanto a su embajadora Entre comillas Como al señor Guaidó Entonces declara William Dávila El diputado William Dávila Que es presidente De una comisión mixta Y no sé qué cosa Y dice que la asamblea La asamblea exhorta La asamblea En desacapa Exhorta a A Guyana A que regrese A las vías diplomáticas Yo escribí una crónica Sobre esa materia hoy Se llama Asamblea exhortante El papel de la asamblea nacional No es estar exhortando Sobre todo A un país Que pretende Despojarte De 159 mil 542 kilómetros cuadrados Y tú lo vas a exhortar No me quites el territorio Eso es como Que a ti te estés robando Y tú le dices al ladrón Te exhorto a que no me robe Exhortar Entre otros sinónimos Es Rogar Es suplicar La asamblea nacional Le ruega A Guyana Que no nos quita El territorio Eso fue una forma De sacarle las patas Del barro entreguista A la señora No hay más Y lo que hicieron fue Pues Hundir la masa Entonces No es La primera vez Por eso señalaba Que No estamos Con una reacción Frente a esta locura Primero porque Este entreguismo Hunde sus raíces En todo el proceso De De discusión De defensa De nuestra soberanía Y de nuestro territorio Esto no es nuevo Ni es nuevo Que nos manden a allá Mire yo tengo aquí un libro Tengo tiempo todavía Para leerle este libro Se lo voy a mostrar aquí Este libro es de mi autoría Y tiene muchos años Por allá dice usted Le hago así Lo tienen aquí El libro se llama ¿Por qué se ha reducido El territorio Venezolano? Entonces Les estamos hablando Hablando con algo Que el lugar común Define como Conocimiento de causas Hubo un señor Un gran señor Llamado Andrés Eloy Blanco Y él criticaba Que nos mandaran A no hablar Sobre los problemas Fronterizos Por eso les digo Que Esto no es nuevo En el año 41 Cuando se discutía El tratado De límite Con Colombia Andrés Eloy Blanco Dice El pueblo venezolano El pueblo venezolano Debe saber por fin Donde empieza la patria Y decía Aquí dice El doctor Caldera El doctor Caldera Observa que Mientras la prensa Venezolana Se abstiene De informar Sobre el tratado De límites Con Colombia Los periódicos De ese país Hacen todo lo contrario Y el pueblo colombiano Dice Sabe Que es lo que le da Y que es lo que le quita El tratado Y dentro de este Contexto Quedó para la historia Deberían demandarle No mi libro Porque esto está en otro libro Es más Esto lo saqué yo Esta frase Que les voy a leer Del diario De debate Del Congreso Nacional Del Congreso Nacional De 1941 Es decir Que si el señor Guaidó De su oficina Ahí en la Asamblea Nacional En Desacato Va a la biblioteca Consigue esta frase No tiene que caminar mucho Entonces La frase es la de Andrés Eloy Blanco Que la hemos repetido bastante Y la vamos a seguir repitiendo Hasta el fin de los días Andrés Eloy Blanco Decía lo siguiente Con angustia Y con dolor de patria Él decía Conocemos muy bien La historia De nuestro destino negro Conocemos muy bien La leyenda Que se nos atribuyó Colombia era Una universidad Venezuela Era un cuartel Y Ecuador Era un convento Pero lo cierto es Ciudadanos diputados Que esta tierra Levantisca Esta tierra De hombres Retrecheros Esta tierra Que nació En los cuarteles Y se crió En los bivaques Durante una centuria Ha perdido La quinta parte De su territorio Sin disparar un tiro Andrés Eloy Blanco Diario de debate En 1941 El señor autoproclamado Que es presidente De la asamblea nacional En desacato Tiene la biblioteca Al lado Yo no sé si le cambiaron El nombre a la biblioteca De esa asamblea Porque se llamaba Prieto Figueroa Y ellos con el maestro Prieto Pues Tienen ese berrillo Ya aquí Se denuncia Como Tras bastidores Se manejaban los problemas De nuestro territorio Y Pues Nos mandaban callar Para Que se pudieran dar Ese tipo de negociaciones En este orden de ideas Vamos a seguir viendo un video Pero ya en contexto mayor Porque el problema No solamente es Guyana Sino que se da Cuando desde Colombia Acaban de poner una base Militar No una base militar Ahí tienen siete bases Una oficina para Venezuela Puso los Estados Unidos En Colombia Y el señor Bolsonaro Por el sur También Ha dicho que Las tropas de Brasil Pueden llegar A Caracas Entre cumbias y drones Un atentado Contra el presidente De la república Vamos a verlo Promociones periodísticas Kiosco Verás Presenta La crónica del kiosco Sobre drones Y cumbias Earle Herrera Las relaciones de Colombia Con Venezuela Se han plagado De coincidencias Perturbadoras Que nada tienen De cumbia Ni de rumbas Pero en cambio A veces Preanuncian Mucho de tumbas Las ingenuas Novelas rosas Cuando la ficción Se parecía A la realidad Advertían Por si las moscas Es pura coincidencia Pero en el caso De Colombia Ya son demasiadas Coincidencias Veamos La intervención Militar Contra Venezuela Luis Almagro El sicario general De la OEA La pidió Desde Colombia El autodenominado Tribunal Supremo En el exilio Estableció su sede En Colombia Tres países De gobiernos hostiles Estados Unidos México Y Panamá Decidieron discutir La corrupción De Venezuela Vaya ironía En Colombia El dictador Pedro el Breve Hace rato Vive En Colombia Y para mayor coincidencia Los drones Del magnicidio Contra el presidente Maduro La primera combatiente Y el alto mando Político y militar De la revolución Salieron Adivinen De Colombia Como en Colombia Se entrenaron Sus operadores Menos mal Decimos de esta Ribera del Arauca Vibrador Que Colombia Es nuestra Hermana República Con su Pollera colorá Promociones Periodísticas Kiosco Verás Presentó La crónica Del kiosco Sobre drones Y cumbias Earle Herrera Muy bien Es muy Muy importante Que Que este asunto Pase de lo De lo anecdótico Porque la derecha Quiere hacer eso Cuando sale El señor Autoproclamado Y Y Bueno Como esa gente Que usted le está hablando Que se yo De una botella Y empieza a hablarle De una pera Él empieza A decir Que aquí Está es volar O sea Los movimientos De los países árabes De que no No está diciendo Nada nuevo Está repitiendo Lo que le dice Que diga Abrams Bolton Y todos estos señores Halcones De los Estados Unidos Y quiere entonces Llevar un tema Muy concreto Que es nuestro territorio Esequibo O nuestras fronteras Con Colombia O el Golfo de Venezuela Allí Hacia otro asunto Yo creo que en eso Tenemos que agarrarlo Y centrarlo Y decirle La discusión es esta Como se lo señaló El presidente De la república Nicolás Maduro O usted rectifica O nosotros no nos sentamos En esa mesa de diálogo Con ustedes Hacemos una pausa Y ya regresamos Al kiosco veraz Seguimos en el kiosco Y sigo aquí Enfoca a la virgencita De vez en cuando Yo la tienes Con la patrona De nosotros Los orientales Porque la patrona De Venezuela Es la virgen de Coromoto Pero en todo oriente Es la virgen Del valle Aquí tienen La virgen del valle Los medios Los medios De comunicación Social Anteriormente Le daban mucho Despliegue Cuando se celebraba El día De la virgen del valle Pero como ahora Cualquier festejo Cualquier conmemoración Ellos lo Minimizan Para decir Que el pueblo Venezolano Pues Está hundido En el desespero Y en el llanto Y entonces Usted agarra Inclusive Periódicos orientales Y casi No tienen nada De la virgen del valle O toman otros temas Que si la seguridad Etcétera Aquí tienen ustedes El universal de hoy Lo tienen aquí Vean Esta es la primera página Aquí Como dicen Como dicen Ayer en oriente Ustedes ven En la parte inferior De la página Chiriquitico Dice aquí Hoy se celebra El aniversario De la coronación De la virgen del valle Y una nota De cuatro líneas Este domingo Será día de fiesta Y homenaje En el oriente Venezolano Al conmemorarse 108 años De la coronación Canónica De la virgen del valle Patrona De esta región Del país Y patrona De la armada Venezolana Y el universal Ya que lo tengo En las manos Despliega hoy Este titular Maduro pone Condiciones Para su retorno Al diálogo Exige a la oposición Que rectifique Sus infames Pretensiones De entregar Nuestro territorio Esequibo Al Reino Unido No es casual Que el Reino Unido Para ofrecerle Apoyo a Guaidó Le dice Que se calle Sobre este tema A través De su representante Y no es casual Que sea el Reino Unido Porque Fue precisamente Gran Bretaña La que nos despojó Del territorio Esequibo Y quería llegar A Topata Y llevarse por el medio El Callao Y Tumeremo Y todos esos pueblos Del estado Bolívar Hay un Un columnista También Que trata No hayan que hacer Después que quedaron Ellos mismos Se desenmascaran Como entreguistas Entonces hay un columnista De unos run runes Que sale diciendo Que Chávez Y Maduro Siempre quisieron Entregarle Esequibo Este señor Denunciado por el Embajador Samuel Moncada Como agente Del Imperio Británico Durante la Guerra De las Malvinas Este señor Puso su pluma Al servicio De Inglaterra Cuando Inglaterra Se transó En aquella guerra Por los años 80 Bajo gobierno De aquí Gobernaba Luis Herrera Con la República Argentina La guerra de las Malvinas Este señor Trabajaba para El Reino Unido Que casualidad Y hoy sale a hablar aquí Sobre la Guayana Esequibo Está así que con el Reino Unido Es un agente de ellos Este Incalificable No lo voy a llamar periodista Porque realmente Lo que hace No es periodismo Con respecto Sigo voy a seguir Con algunas enseñanzas De la historia En esto De ocultarle La verdad Al pueblo De decirle No hables de esto Le estoy diciendo Que los argumentos Los estoy sacando De este libro Del libro La oligarquía Del dinero Para ver el perfil De los grupos Al que pertenece La señora Porque esa oligarquía Desde el siglo XIX Nos ha hecho perder Como dice Andrés Eloy Blanco La quinta parte De nuestro territorio Ellos son los que Han puesto embajadores Como los pone Este señor ahora Diestra y siniestra Son los que Nos han representado En algunos foros Internacionales Y nos han hecho perder Pues la quinta parte Del territorio Por eso Los países fronterizos No han tenido necesidad De disparar un tiro Porque tienen Agentes venezolanos En el territorio De Venezuela Eso es Lo que ha ocurrido Y por eso Tratan De que los problemas Fronterizos No salgan De los salones De las cancillerías Voy a volver Con el doctor Caldera Voy a citar Para citar A gente Que no viene Precisamente Ni del comunismo Ni del socialismo Y que se asusta Es el doctor Caldera Profesor universitario De derecho En el año 1941 Decía el doctor Profesor Caldera Era un joven Diputado Dice Con varios Directores de periódico He cruzado Opiniones Al respecto Y todos Nuestros diarios Han sido De la opinión Que el menor Artículo O la menor Línea O la menor Sugestión Sobre sus problemas Sobre un problema Territorial Con Colombia Era comprometer Nuestras relaciones Internacionales Y meternos En un sendero De luchas Estériles Es decir Si hablábamos Sobre el problema Con Colombia Comprometíamos Nuestras relaciones Internacionales Que dice la señora Que si hablan Del exequivo De Guyana No tendríamos El apoyo De El Reino Unido Y de los países Del Comewell Sigue el doctor Rafael Caldera El dice El tiempo El tiempo De Colombia El siglo Los mejores Rotativos De la capital Colombiana Y de todos Y de todos los pueblos De Colombia Si han ventilado Ese problema Y el pueblo Colombiano Sabe Que es lo que le da Y que es lo que le quita Ese tratado Y la prensa Colombiana Que unánimemente Lo ha aplaudido Conoce bien El terreno Sobre el cual Pisa La prensa Colombiana Perdón Aquí tengo otro librito Para no responderle Yo a este señor Aquí tengo la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Aprobada en 1999 Por la Asamblea Nacional Constituyente Aquí están Cuáles son las competencias Y las atribuciones De la Asamblea Nacional Y ahí no aparece Por ningún lado Que entre sus competencias Está exhortar Exhortar Busquen esa palabra Ese verbo A los países Que quieren quitarnos El territorio Exhortarlos A que sigan Por el camino diplomático Eso no aparece por allí Pero si aparece Cuáles son Las obligaciones Los deberes Perdón Que tenemos Todos los venezolanos Y las venezolanas Con respecto A nuestra soberanía A nuestro territorio El autoproclamado Estoy escuchando Mucha bulla No en la frontera Sino muy cerca de aquí El autoproclamado Estoy escuchando Mucha bulla No en la frontera Sino aquí cerca de la cámara El autoproclamado Ha dicho Que va a utilizar Que le va a permitir A otros países Para que ubiquen aquí Unos supuestos guerrilleros Aquí hay guerrilleros De todas partes Según Según este señor Irresponsable De la FARC Colombianos Del LN Y del Esbolá Árabe Y él Y que va Yo no sé si él tiene satélite No creo que sean los satélites Que gracias al comandante Chávez Tiene Venezuela El Simón Bolívar El Francisco de Miranda Pero que él va a permitir El uso de satélites Para detectar Y ubicar a estos grupos Aquí en Venezuela Pues en Venezuela también Ese espacio Forma parte de nuestra soberanía No puede decir Que voy a entregar Que voy a permitir Eso no es así La constitución dice lo siguiente En el artículo Sobre su territorio El territorio no solamente El mar territorial Las islas El espacio marino En el artículo 9 La parte final Señor Guaidó Dice lo siguiente Para lo que usted se refiere A los satélites Corresponde a la república Derechos Corresponden a la república Derechos En el espacio Ultraterrestre Suprayacente Escuche bien esto Corresponde a la república Derechos En el espacio Ultraterrestre Suprayacente Y en las áreas Que son O pueden ser Patrimonio común De la humanidad Aquí el constituyente Fue Visionario Por el Todo lo que Va a ocurrir Y está ocurriendo En el futuro Sobre El espacio Ultraterrestre Cuando se propuso Incluir Esta parte En este artículo Olavarría Ironizó un poco Y dijo Bueno aquí Uno aprende Cada cosa Cada día Dijo el doctor Olavarría Quien por cierto Por cierto Siendo un hombre De derecha Tuvo una posición Muy patriótica Cuando en 1970 El doctor Caldera Autorizó firmar El protocolo De Puerto España Que congeló Durante 12 años La reclamación De Venezuela Sobre su territorio Esequibo El embajador De Caldera Y el embajador De Venezuela Mejor dicho En el Reino Unido En ese momento Era Jorge Olavarría Y cuando se firmó Ese protocolo Renunció Y protestó Y se vino al país Bueno Jorge Olavarría Se refería a este artículo ¿Por qué? Porque ese espacio Ultraterrestre Suprayacente Aunque no lo sepa Es el que Guaidó dice Que va a permitir Que sea vulnerado Eso también forma parte De la soberanía Señor Guaidó Esta parte del artículo Le voy a decir Quien la propuso La propuso El constituyente Elías Agua Que en ese momento Era un investigador De la comunicación En el Instituto Nacional Valga la redundancia De la comunicación Y NINCO De la Universidad Central De Venezuela Y nosotros allí Colomábamos parte De quienes Estábamos pendientes De todo lo que tenía que ver Con la comunicación En este momento Con lo que venía después Con la comunicación satelital Y por eso se incluye Este artículo En La constitución De 1999 Y es bueno también Que le lean A la señora Newman O Neumann Y A su jefe Lo siguiente Artículo 13 El territorio nacional No podrá ser Jamás Cedido Traspasado Arrendado Ni en forma alguna Enajenado Ni aún temporal O parcialmente A estados extranjeros U otros sujetos De derecho Internacional Entonces aquí Vamos nosotros Nos encontramos Con esta situación De una conversación De una representante De el señor Guaidó Llamando territorio El exequivo De Venezuela Y aquí hay otro problema Porque si el señor Guaidó Es verdad que es un autoproclamado Y no tendría ningún efecto Como supuesto presidente Interino De nada Si lo tiene Como presidente De la asamblea nacional Porque él si es presidente De la asamblea nacional Así está en desacato Y quien está hablando De el exequivo De Guayana Es una persona Que él designó Como su representante Nada menos Que en el Reino Unido Y esto le da Argumentos A la otra parte Es decir Al gobierno De la República Corporativa de Guayana Que tiene mucho interés En desconocer Y en salirse De lo que pauta El acuerdo de Ginebra De 1966 Para irse A otras instancias De otra naturaleza A reclamar Un territorio Que ahora Un supuesto gobierno Interiso Interino Lo llama El exequivo De Guayana Es una hora De verdad Triste Para Venezuela Por eso tiene razón El presidente De la República En la posición firme Que ha tomado Porque lo que está en juego No es un cargo No es Quien manda aquí O quien manda allá Sino lo que está en juego Es la integridad territorial De Venezuela Y nuestra soberanía Rindiendo el homenaje A la Virgen del Valle Patrona de Oriente Nos vamos Hasta el próximo domingo En el que es poderá Muy buenos días ¡Vamos! 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 No secorro ¡Vamos! 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 No me digas más ¡Vamos!